En un acto celebrado en la sede del Poder Municipal, esta tarde la Presidenta Municipal Constitucional de Isocar de Matamoros, Puebla, Irene Olea Torres, recibió con un cálido y fraternal gesto al ciudadano Eliseo Morales Rosales, quien recientemente fue acreditado por el Instituto Electoral del Estado como Presidente Municipal, electo para el periodo 2024-2027. La Presidenta Olea Torres expresó felicitaciones a Morales Rosales, resaltando el respeto del Gobierno Municipal a la voluntad popular expresada en las urnas y garantizando una transición ordenada y pacífica, en concordancia con los principios de la Cuarta Transformación. Asimismo, se enfatizó la importancia de una entrega de recepción que refleje los más altos estándares de institucionalidad y responsabilidad. Se anunció que dicho proceso se llevará a cabo de manera coordinada desde la Oficina de la Presidencia Municipal, abarcando tanto aspectos administrativos como políticos. Por su parte, Eliseo Morales Rosales aseguró que una transición como la que se va a dar genera confianza hacia todo el pueblo de Isocar de Matamoros. Agradeció el reconocimiento hacia su persona y hacia los miembros de su planilla electa de regidores, reiterando su compromiso de servir a la comunidad con trabajo y dedicación. Morales Rosales también agradeció la confianza del pueblo al proyecto que encabeza y garantizó ratificar su compromiso con todos los insucarenses para dar su mejor esfuerzo para gobernar. Enfatizó que es oportuno, de manera colectiva, trabajar de la mano con el pueblo, corregir lo que sea necesario y dar de continuidad a lo que esté bien. Ambos líderes coincidieron en la importancia de este momento crucial para Isocar de Matamoros y se comprometieron a trabajar en conjunto para garantizar una transición ejemplar que siente las bases para un futuro próspero y justo para todos los habitantes del municipio. Textos Noticias, Miriam Cardoso Textos Noticias, Miriam Cardoso